Buenos días Cataluña, saluditos desde la radio. ¿Sabes una cosa? ¡Qué bonita eres, Cataluña! ¡Qué bonita eres, Cataluña! La gripe aviar se nos muere Don Pollo. Luis Arribas Castro. Me comentó una vez el gran Constantino Romero que Arribas Castro era el supermaestro de las ondas y que toda la profesión de la radio le debían mucho. No me extraña, era un fuera de serie, un genio, no solamente en su trabajo sino en su vida. Le traté un tiempo hasta que se retiró a su hospitalet natal y sus visitas a Barcelona se iban distanciando. Además, tengo que reconocerlo, le huía. Porque su energía vital te desbordaba hasta el agotamiento. Nunca he conocido en la vida a nadie tan atractivo y tan pesado a la vez, tan ególatra y tan generoso al mismo tiempo, tan bueno y tan malvado, tan simpático y tan aburrido. Era como la mesa de su trabajo en el estudio, una locura de papeles amontonados, lápices, gritos, tabaco, humo, fíjate cómo añoraría él ahora esto, culminando con un enorme ladrillo que utilizaba como cenicero. Te llevaba a la radio para hacerte una entrevista y era capaz de no preguntarte nada después de horas de esperar. Eso me ocurrió a mí. Despreciaba el dinero, nunca he conocido a nadie con ese desprecio por el dinero, y lo ganó a sacos, que conste, y murió orgulloso de no tener un duro. Despreciaba ese dios contemporáneo que fundamenta nuestras vidas. Dinero, money, money, money. Así era él. Carlos Flavia le dejó un billete de lotería sobre su féretro para que pudiera pagarse el viaje al más allá. Allí se lo dejó y ¿se imaginan que le haya tocado? Hostia, qué cabreo tiene que haber cogido don Luis. Pero bueno, se lo gastará en el infierno, que es a donde van las personas buenas, dando una gran fiesta a todos los condenados. Seguro que lo hará. Cada día, señores, me acuerdo más de él. El record entranyable per Luis Arribas Castro, el Don Pollo, que ens va dir adeu la setmana passada i que ja no és entre nosaltres. Saps que em va portar una entrevista, Gracet? Tinc un segon per explicar-t'ho. Jo estava ara quan començava, estava a la Villarroel, i clar, Arribas Castro era molt important, no?, perquè era un dels grans de la ràdio, no? I em va convidar, li estava a lo que era a Band Radio Espanya, a la hora de Rambla, em sembla que és, no? I, bueno, llego allí, i el seu espai, com el teu, durava tres horas, porque a los buenos os dan mucho tiempo. I jo vaig arribar a las 12 en punt, estava allí assegut, i el tio, bueno, pero se las mafetas... Llega a la una, clar, jo no tenia collons de dir res, perquè, por respeto al gran professional de la ràdio. I passava una hora i no me preguntaba nada, i jo... I ell me anava i, en els talls, em deia, em deia, en els talls, em deia, ara vas, eh, ara vas. Coño, les dos de la mañana i no me pregunta nada. I les mafetas, ponga mafetas, en Barcelona i les flores, no sé, arriba a las tres menos deu, y a las tres menos cinco se han dado una que estigui yo, y mira así y dice, macetas, macetas verdes, plantas verdes, ¿te gusta el verde, Pepe? Y yo, sí, y bien, y despedimos el programa, mis queridos. Tres horas en el estudio, en Batista. Y mira, y ahí nació una gran amistad. Pero no hay nada más. No hay ni inspiración, ni mucha, ni nada. Traball, traball y traball. La piocha, no bañe nuestro amor cuando el cielo es... Arribita el ánimo. La piocha, la piocha no resiste en mi guarditud.